Bueno, hoy sábado lluvioso, estoy en la estación La Reja, ramal Moreno Mercedes, como bien lo indica el cartel, líneas Armiento, trenes argentinos, y es el ramal que habitualmente, con formaciones diésel, cubre el trayecto Moreno Mercedes y Moreno Luján. Es una estación que fue remodelada hace unos años. Tiene dos pasos a nivel, el de la calle Storni, y el otro que está mucho más alejado, donde se ven aquellos vehículos. Acá tenemos el cartel, grafiteado, como siempre, que muestra todas las paradas que tiene. Y como bien se puede observar, hace combinación 11 Moreno. En Moreno se hace combinación, es ramal eléctrico. Está en el kilómetro 40,1, dentro del partido de Moreno, a 6 kilómetros aproximadamente de la estación de Moreno. Es la primera estación, en sentido Moreno Mercedes. Son estaciones abiertas, allá tiene los baños, que casi siempre permanecen cerrados. Varios tachos de basura, para cuidar la limpieza. El estado de vías en este tramo es óptimo. Se han hecho cambios de durmientes, no hace mucho tiempo. Allá vemos los accesos en los extremos. Acá tenemos otro acceso. Las baldosas, que sirven para guía de personas no videntes. Color amarillo, para gente que sí puede ver. Y saber que detrás de la línea es donde se debe aguardar la llegada de los trenes. Voy a bajar. La reja siempre fue zona de quintas. Hoy se han formado gran cantidad de barrios populares. En ese paso de nivel que se ve ahí, es el que conduce al parque Los Robles y a la represa Rollero, donde está el lago que mucha gente visita los fines de semana. Es zona peligrosa, obviamente, hay que tener mucho cuidado, al igual que en toda la provincia de Buenos Aires. La estación, como se puede observar, tiene iluminación LED en la parte superior. Hace un tiempo estuvimos grabando en horario nocturno el tren de trabajo Pleiser, que lo seguimos hasta acá. Y está muy bien iluminada. Hay que aclarar que no tiene jefe de estación, no tiene boletería. Acá se abona con sube, cuyas máquinas están en el interior de los trenes. Y si bien ahora está suspendido por el COVID-19 el servicio, dos veces por semana pasaban en sentido Bragado y en sentido Moreno, U11, el tren Bragadense. Que en una oportunidad también fue grabado, que tengo el video en el canal de YouTube Pablo Marticrens, al cual se pueden suscribir para ir viendo lo que siempre estamos subiendo. Faltan minutos para el paso de una formación. La estación con dos andenes, la reja, kilómetro 40,1 del ferrocarril Sarmiento. La reja, kilómetro 40,1 del ferrocarril Sarmiento, a Mercedes. y este es el que nos lleva a pablo marín pero en realidad está mal el cartel porque la próxima estación es álvarez francisco álvarez y debería estar señalando para el otro lado muy llamativo acá debería decir próxima estación moreno si vamos al de enfrente que ahora nos vamos a dar cuenta voy a pasar miren ustedes un cartel mal puesto tantas veces me increpan a mí cuando me confundo con algo hoy se confundieron ellos acá está próxima estación francisco álvarez quiere decir que el tren va a parar en estandén debería parar en estandén y continuar hasta álvarez y enfrente donde dice pablo marín debería decir estación moreno está asomando el sol y esperemos la llegada de nuestro tren este es uno de los refugios de la estación tiene uno de cada lado y la capacidad para 10 personas sentadas en espera de cada uno de los sectores voy a sentar acá y voy a esperar con una excelente puntualidad el tren que sale 14 19 15 19 perdón de moreno tiene que arribar a esta estación 15 27 una sola persona esperando y allá vemos la luz en el fondo de la locomotora seguramente es alguna de las que nosotros ya hemos grabado en estos últimos días puede llegar a ser la 3 19 instantes previos a llegar a la estación con destino Mercedes el paso nivel a donde se está aproximando es el que conocemos como mayo de frutos donde está y todo el mundo reconocía por un soldado de la legión extranjera este es un lugar que mucha gente transita cuando va caminando a Luján habitualmente pasan en este tramo por la calle de tierra o bien por la ruta que queda prácticamente al servicio de los peregrinos ahí viene la locomotora no es la 3 19 sino la otra y ahí está llegando miren una sola persona esperando trato de no incomodar con la grabación miren la locomotora que hemos grabado la otra tarde haciendo maniobras en moreno la 627 tal cual tres coches de pasajeros con furgón para bicicleta en el último de ellos muy poca gente viaja en este horario es un servicio muy útil si tenemos en cuenta lo que se ahorra en tiempo y en dinero ya que por ejemplo viajar de Mercedes a Palermo con el 57 cuesta muchísima plata muy complicado para un trabajador subió una persona bajó otra y ahí con una acelerada se dirige a la próxima estación que es Francisco Álvarez y ahí está lo que les comentaba hoy el soldadito la reja fue en épocas de loteo por los años 70 zona de esplendor y ahí está lo que le daba y ahí está lo que le daba en la casa la granja